Miénteme aunque sea una noche, hazme creer que es verdad Juro no dañar tu nombre, solo quiero dejar mis ganas en libertad Dale Tito Ya no sé cómo saciar esta locura del deseo, si yo a solas he intentado mil maneras Pero nada sería como estar contigo, susurrándote al oído y sentirte suspirar Nadie no hará tu obra de arte, conservaría para siempre este secreto Aquí no existe compromiso, esto es aparte, pero cuando llegue el día, hágame sentir que vivo Miénteme que sea una noche, hazme creer que es verdad Juro no dañar tu nombre, solo quiero dejar mis ganas en libertad Mienteme aunque sea una noche, hazme creer que es verdad Juro no dañar tu nombre, solo quiero dejar mis ganas en libertad Disculpe si le ofenden mis palabras cuando digo lo que siento Pero si es algo cierto, no se lo debería ocultar Juro no dañar, al cerrar la puerta, nadie se enterará de lo que pase Pero no olvides la frase, hágame sentir que vivo Mienteme aunque sea una noche, hazme creer que es verdad Juro no dañar tu nombre, solo quiero dejar mis ganas en libertad Juro no dañar tu nombre, solo quiero dejar mis ganas en libertad Juro no dañar tu nombre, solo quiero dejar mis ganas en libertad Juro no dañar tu nombre, solo quiero dejar mis ganas en libertad Música Música Nadie igualará tu obra de arte Conservaría para siempre ese secreto Aquí no existe compromiso, esto es aparte Pero cuando llegue el día, hágame sentir que vivo Mienteme aunque sea una noche, hazme creer que es verdad Juro no dañar tu nombre, solo quiero dejar mis ganas en libertad Mienteme aunque sea una noche, hazme creer que es verdad Juro no dañar tu nombre, solo quiero dejar mis ganas en libertad La sociedad del dinero Hoy se bebe Tú sabes, el patrón